JP Visual 29 y MR2TOTV presentan TOLO NOTICIAS ¿Cómo están señores y señores? Me pidieron tomando agüita en 5 semanas o semana rara con un feriado el día jueves, pero antes que todo. Llegó pues de Perú, Yolanda Macaya, SOLO NOTICIAS, MR2TOTV y MR2TOTV. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, viejita linda? Bien, súper bien, excelente. ¿Verdad? ¿Lo pasó bien en Perú? Súper bien, hermosísimo, me encantó. Sí, llegaste, pero... Totalmente, mira. O sea, yo creo que las partes donde has viejado, se te pega algo. Sí, tú crees que... La ceja de Argentina. Ya, pues, los ojos de Perú y la voz de chilena. O sea, la tenemos. Perfecto. Oye, el día de hoy estamos rapidito por temas de memoria, digamoslo, se transparentemos. Hoy hace frío este viernes, cambió la temperatura. Es verdad, así. Sí, va abajo. Pero no, se aproximan lluvias, dicen, a lo mejor, pero las temperaturas ya reciben. Solo noticias. Sí, estamos en septiembre. ¿Comiste empanado, no? Todavía no. No, todavía no. Ya. No. Ni he bailado cueca tampoco, aún no. Yo sé bailar cueca. ¿Tú me enseñan? Ya, pues. Yo más o menos, ya. No, no rellenemos más, señoras y señores. Fíjate una cosa. Bueno, hablando de septiembre... Solo noticias. Las elecciones son el 20 y sábado, 26 y domingo, 27 de octubre. Pero esto trae la polémica con un veto presidencial que era obligatorio en la primera instancia, pero no había multa. Solo noticias. Si era obligatorio, tenía que haber multa. Que podían o no, podían votar los extranjeros. Otra tontera más. Todos los que vienen de Chile y están ilegales tienen que votar. Por supuesto. Finalmente se revirtió esto. Son dos días. Es obligatorio ir a sufragar para las elecciones, recordemos, de alcalde, consejero regional. Y se me olvida la otra. Alcalde, consejero regional son tres. ¿Consejales? Consejales. Solo noticias. Arroquen arañados. Dicen algunos. Por eso se me olvidó ya. ¿Qué opinas tú con este cambio que era lo normal nomás? Sí, pues. Que era de los desde siempre, ¿cierto? Mira, yo creo que nosotros los chilenos nos estamos acostumbrados al tema de, oye, si quieres vas y lo haces. Lamentablemente nos tienen que obligar. Porque tú viste cuando no era obligatorio, ¿cuánta gente iba a votar? Muy poca. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, claro, nos vamos como a los extremos. Ahora ya es obligatorio. No sé si le podremos cambiar ese chip a los más jóvenes. Esa es una duda que tengo. Pero yo siempre voto, no tengo problema, porque si tú votas tienes derecho a reclamar, a criticar lo que quieras. Pero si no votas, es lindo verlo desde lejos y después criticar. No, no tienes ante. Tienes que ser parte. Te hizo bien el Ayahuasca en Perú. Está fenominante, vieja. Me gusta la Choli. 2.0 es para acá. Ya sí me gusta. Tienes razón. Hay que ir a sufragar. Hay que ir a votar. Lo único malo que la lista de concejales, candidatos, es enorme. Impresionante. Será a favor o en contra de eso, porque claro, uno va a agarrar la primera que pille nomás y se van a perder. Voy a votar por este, pero aquí está muy lejos. Bueno, bueno. A sufragar, es obligatorio. Hay multas que empiezan desde los 33.000 pesos. Después los días vamos a hablar si se cobran o no, porque se pasan las multas, pero se las pagan, parece que no. Porque hay informes. Búsquelo ahí en internet. No hay. No hay. Bueno, otro tema, que salimos a la calle, hacer una encuesta sobre estos, digamos, niños trans. ¿Qué es lo que? Porque no lo mismo cambiarse el nombre cuando tienes 16 años, que estás habilitado por ley acá en nuestro país. Por ejemplo, yo me quisiera, tú era 15 y cumplo 16, me llamo Juan Pablo y quisiera llamarme María. Pues. Puedo, sin consentimiento de mi papá. Pero es muy distinto que yo me quiera colocar hormonas, que yo me haga la transición a transgénero. Exactamente. O sea, es algo más profundo en ese sentido. ¿Por qué te explico? Porque las políticas educacionales ahora, en nuestro país, hacen que un chico de 5 años o 7 años, pero el caso es que diera un informe especial al reportaje, de 5 años, pueda y tenga la oportunidad, si dice yo me siento mujer, el chico en este sentido se le llama al apoderado, y si lo dice por segunda vez, se le llama a uno al apoderado y dice, usted tiene que respetar a su hijo porque es mujer. Claro. Un director de colegio que no tiene nada de psicología, digámoslo, no es psicólogo. No, no es psicólogo. No, 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 no puede hacerlo. Claro. Y segundo, además, si sigue con el chico diciendo esto, 5 años. 5 años, están recién formándose mentalmente. Yo no tengo nada que más adelante, el hombre tiene una pareja y uno ve a sus pololo cuando tenga 12 o 15 años, pero a los 5 años es muy difícil. Después, muchos casos en informe especial, por eso en niños trans se llama el reportaje para que lo busquen en YouTube, el niño, el papá es un niño, perdón, ha llevado tribunales y muchas veces pierde la tuición del niño. Claro, como no respetar eso. Y le empiezan a dar bloqueadores hormonales, lo que está probado en Inglaterra, que esto viene en retroceso en Inglaterra, en España, porque provoca muchos problemas psicológicos. Nadie niega la libertad de elección sexual, pero digámoslo, a mí no me pueden obligar, por ejemplo, el mismo tema, a la diputada Schneider decirle que es diputada, es un hombre que se siente mujer, pero para mí es un hombre y la ley no me puede obligar. ¿Qué opinas tú antes de ir a la encuesta que hiciste? Sí, es fuerte el tema porque la verdad es que, bueno, yo te había comentado que todos los psicólogos manifiestan de que uno tiene que guardar o prevalecer la inocencia de los niños, entonces yo creo que es una decisión demasiado importante para un niño de 5 años. Sí. Entonces es complicado porque no se está desarrollando, de hecho a esa edad el tema sexual no es algo, no es tema para ellos. Es como un juego. Es un juego, claro, está bien que tú lo, que vea, que tenga la mente abierta por como es la sociedad ahora, pero de ahí que yo lo induzca a hacer una cosa u otra, es complicado porque yo tuve dos hijos, hijas, y yo quisiera tener un hijo, entonces como papá tengo el derecho cuando nazca mi hija y yo decir no, yo quiero que sea hombre de hoy en adelante porque yo quiero que sea hombre, ¿me entiendes o no? Entonces aquí jugamos ahí, es complicado porque es como cuando a alguien le conviene es así, pero yo como mamá yo quería hijo, entonces yo a una de mi hija la entre comillas sacrifico y digo, ¿sabes qué? Desde ahora quiero que sea hombre, ¿qué me dirían? Yo creo que traería problemas eso también. Tienes razón. ¿Me entiendes de cómo? Los derechos ahí, los deberes. Respetemos, pues respetemos los derechos, los deberes a los niños, tanto que nos le llamo la boca con carga. ¿Cuántos minutos van, señorita? Siete minutos ya. ¿Vamos a ver la encuesta que hiciste? Por supuesto. Vamos a ver la encuesta. Yolanda se fue a la Plaza de Armas y hizo la encuesta al respecto. Hola, nos encontramos acá desde el centro de la Plaza de Armas de San Felipe y hoy vamos a hacer una encuesta súper importante. Los niños a partir de los cinco años, ¿pueden contar a ser transgéneros? Vamos a ver qué opina la gente. Mira, creo que tiene que haber mayor información, mayor educación y creo que primero parte de la base que son niños, hasta que ellos tengan conciencia de su adultez o conciencia de lo que saben o de lo que piensan, creo que no. Creo que por lo menos yo no lo veo que a los cinco años tengan la capacidad de decidir si es sí o si es no. No, un niño de cinco años no puede comprarse un auto, no puede tener licencia de conducir, no puede acceder a una casa y para ser transgénero tendría que tener primero el conocimiento de lo que es un transgénero, lo cual no lo tiene. Segundo, la capacidad económica para llevar a cabo una transición. Tercero, el raciocinio, lo cual no lo tiene. Por lo tanto, lamentablemente y tristemente, las ideologías están degradando la sociedad. Eso es lo que puedo opinar. Yo digo, bueno, cada uno es su forma de pensar, pero Dios a todos los crió hombres y mujeres. Yo por lo menos no sé, porque yo mi forma de ser no me convertiría en mujeres. Si soy hombre, voy a ser hombre. Pero más allá no me puedo meter en la vida de los demás y pensar en los pensamientos que tienen los demás. Cada uno es su forma de pensar como uno pueda. Lo encuentro súper malo porque un niño de 5 años no tiene la capacidad para poder elegir. De hecho, nosotros somos los que tenemos que dirigirlo. Se supone que ese es el rol de los papás. Nosotros tenemos que dirigir su vida. Creo que ni a los 5, ni a los 10, ni a los 15, ni a los 18. Creo que después de los 18 podríamos empezar a hablar de eso. Porque si no, vamos a ser una sociedad trastornada después. Porque después van a unir las consecuencias y las malas decisiones que tomaron en este momento. Exactamente. ¿Y usted qué opina como papá, como varón? Lo encuentro súper asqueroso. Que piensen que un niño de 3 a los 5 años pueda decidir si es hombre o mujer o si le gusta cualquiera de los sexos. Chuta. Es complicado, pero están muy chicos. Creo yo todavía para tomar una decisión así. Pero no sé, no te podría dar una respuesta. Me complica el tema. No tienen ni una capacidad de elegir. Son niños. Y es lo peor que le está pasando a nuestra sociedad y no podemos aceptarlo de ninguna manera. Por lo tanto, hago un llamado tremendo a los padres a defender el derecho a educar y a proteger el estado emocional y fisiológico de nuestro sexo. Y con esta tremenda respuesta damos fin a nuestra encuesta del día de hoy a través de Solo Noticias. Ahí está la encuesta, bien, bien decidió lo que dijo el San Felipeño. Sí, bien claro. 99,5, 9% están desacuerdo con esto. Lo que hay en pocos minutos, así que señores y señores, vamos a elegir de estas dos noticias que están ahí. Oye, felicitaciones a la DIMMA del municipio de San Felipe. Felicitaciones también a los jóvenes también y a la iglesia, a los mormones, digámoslo, que se unieron y limpiaron el borde estero acá en San Felipe. San Felipe sacaron 32 toneladas de basura. ¿Qué te parece brevemente? No, maravilloso, porque yo creo que de esa forma hay que incentivar a los niños, ¿ves? No con temas que a lo mejor no tienen que ver con ellos, pero con la naturaleza, con los recursos humanos, con la naturaleza en general. Yo creo que ahí sí que se los participa y eso es un ejemplo. Es verdad. Pucha, que somos cochinos, ¿eh? 32 toneladas. Oye, ¿qué cuesta echarse la cuestión al bolsillo? Ya. Estamos listos con la asistente Carolina Requena. Nos vamos. Gracias, Yolita. Gracias por haber venido a nosotros la próxima semana. MRE2Todo TV, Canal Digital y JP Visual. Solo Noticias. ¡Está preparado!